Gracias por ver el video. 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 Bueno, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Yo puedo hablar particularmente de un estudio en curso que estamos haciendo en conjunto con la Casa Panchita. Para los que no saben, la Casa Panchita es una ONG de la sociedad civil que hace casi 30 años que trabaja en torno a proteger a trabajadoras del hogar y dentro de ello hacen bastante trabajo con trabajadores domésticos infantiles. Y con ellas y con esta organización acabo de terminar un trabajo respecto de esta problemática de niñas y niños trabajadores en el sector doméstico. Acá calculamos que esta población de niños, que debo decir está compuesto principalmente por niñas y adolescentes niñas, está compuesto alrededor de 110 mil niños, más o menos. Es una cifra, no es exacta y una de las razones por la cual no es exacta es porque es una población de trabajadores muy invisibilizados. Son niñas que comúnmente son enviadas muchas veces desde sus hogares en otras partes del país a trabajar en Lima, a veces con familiares, a veces con conocidos, con la idea de que presten sus servicios domésticos en esa casa por ciertas horas al día y que a cambio de ello vaya a la escuela. Son muchas veces enviadas por sus familias con la idea de que llegando a Lima tendrán en un mínimo la oportunidad de educarse, de ir al colegio y a cambio de eso hacen trabajo. Esto es un problema por varios lados. Lo que hemos visto en nuestra investigación es que este fenómeno sigue, esto no es una cosa del pasado, la mayor parte, más de la mitad de las personas adultas que hemos entrevistado en el trabajo doméstico, cuentan que han llegado a Lima como niñas y esto les presenta una situación de alta vulnerabilidad, principalmente porque llegan a una casa, no hay monitoreo propio en esta casa, es difícil saber hasta qué punto se están cumpliendo con sus derechos o no. De hecho, sabemos por nuestra investigación, hemos encontrado en casi 100% de los casos que han habido casos de explotación, hemos visto casos de violación, de acoso sexual, entonces ese es un tema, el peligro que enfrentan estas niñas principalmente. El otro tema es que esto es una práctica muy antigua, está relacionada a esta idea del padrinazgo que existe desde la colonia, ciertamente el Perú, en el Perú no es el único país donde esto se practica, se ve en muchos otros países de América Latina y del Caribe y de otras partes del mundo de hecho, pero la realidad, la realidad es que esto, a diferencia de lo que dicen las niñas cuando llegan o incluso lo que dicen las personas que lo traen a trabajar en sus casas, es que esto es ayudar, pues esto no es ayudar, esto es trabajar, ¿no? Entonces, una de las cosas que desea hacer este estudio es visibilizar a estos niños y niñas que hacen este trabajo, dar a conocer sobre este tema, dar a conocer sobre el peligro que presenta este tipo de trabajo y dar a entender que realmente esto no es ayudar sino un trabajo. En el Perú es legal trabajar a partir de los 14 años de edad, pero es legal con el consentimiento de los padres y es legal siempre y cuando se respete una reducida tasa de horas de trabajo al día. Si no estamos contabilizando bien estos niños, si no los estamos viendo, si no sabemos dónde están, si el Estado no está monitoreando, entonces es muy difícil saber realmente si eso se está cumpliendo, ¿no? Entonces, por ahí estamos en este estudio para tratar de visibilizar estos casos de estos niños, ¿no? Ahora, el trabajo doméstico es una de las formas en que se manifiesta el trabajo infantil, en este caso el trabajo adolescente. ¿De qué otras formas se demuestra el trabajo infantil en el Perú o en otras partes de América Latina? De muchísimas maneras, solo para nombrar algunos, en el Perú hay un gran porcentaje de niños que trabajan en el sector de reciclaje, de niñas y niños que trabajan, como comentábamos antes, en el sector minero informal sobre todo, niñas y niños que, bueno, volviendo al sector doméstico, que no se contabilizan porque van, en principio, a ayudar incluso a una mamá que va a trabajar en una casa, pero que también están trabajando, niños que trabajan en la calle, solo para nombrar algunos. Hay diferentes maneras en que esto suele suceder. Ahora, Eduardo, ¿cómo enfrentar el problema? Porque, bueno, estas chicas trabajan, van a la casa porque simplemente necesitan el dinero y tienen que trabajar para apoyar a su familia, ¿no? ¿Cómo hacerles entender a los familiares de que las horas que se dedican al trabajo son horas que se le quitan a la educación, ¿no? Sí, no, es verdad. Mira, es muy importante entender, no solo en el trabajo infantil, sino en los diferentes formas de, perdón, no solo en el trabajo doméstico, sino en las diferentes formas de trabajo infantil, que al final del día es una decisión que se toma en el hogar, en donde se está sacrificando algunas, digamos, se está sacrificando, por ejemplo, mayores niveles de educación, o alcanzar niveles de educación, o tener horas de estudio, por más bien sustituirlo y tener unos ingresos momentáneos, en el presente. Y entonces una cosa que es importante es entender que estas familias, cuando toman este tipo de decisiones, lo hacen en el fondo porque, dado su nivel de pobreza, en muchos casos prefieren pensar en esos ingresos inmediatos a pensar en el futuro. Y gran parte del problema es que cuando piensan en los retornos del futuro, suelen cometer errores y suelen subestimar los retornos que tiene la educación. Entonces, junto ahí con Christopher Nielsen, un profesor de la Universidad de Princeton, y con Francisco Gallego, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, vengo haciendo una investigación con el MINEDU, financiado por el U.S. Department of Labor, en donde lo que estamos intentando hacer es, ¿qué pasaría si es que logramos a esas familias darles la información correcta sobre los verdaderos retornos de la educación? ¿En qué medida cambiarían sus decisiones? Y un poco lo que hemos encontrado, y estamos muy contentos, es que cuando nosotros armamos como unas telenovelas, las pusimos en las escuelas, escuelas públicas, y lo que hemos encontrado es que, luego de haber transmitido estas telenovelas, con este tipo de información, se reduce la deserción escolar, que al final es la otra cara, digamos, del trabajo infantil, se reduce la deserción escolar en cerca de 1 o 1.5 puntos porcentuales, que es bastante. Y cuando además íbamos a la casa de los padres, eso es con los chicos, pero cuando íbamos a la casa de los padres, y este tipo de información se lo brindamos directamente a los padres, logramos que se reduzca a un punto porcentual más la deserción escolar. Ahora justamente estamos viendo, eso es claro, la decisión entre trabajar e ir al colegio, pero ahora lo que estamos analizando es qué pasa, digamos, con el número de horas dedicadas al estudio y al trabajo, ¿no? Y también estamos encontrando resultados interesantes, ¿no?, de reducción de horas de trabajo cuando los padres logran comprender que, digamos, la importancia de estudiar y, digamos, entonces logran hacer esto, ¿no? Y eso es por un lado. Por otro lado, el Estado peruano, en el fondo, ya tiene un programa que de una u otra manera, al intentar aumentar la escolaridad, también está intentando reducir la deserción escolar. Perdón, está intentando reducir el trabajo infantil, que es el programa Juntos, ¿no es cierto? Al final el programa Juntos lo que hace es decir, oye, mira, la sociedad peruana está dispuesta a pagarte mensualmente una cantidad de dinero con tal que tus hijos vayan a la escuela. Un problema que es clave en el programa Juntos y que quizás podríamos repensar un poquito algunas cosas es que el costo de oportunidad de los chicos va cambiando en el tiempo. Es decir, un niño que va en primaria al colegio, pues no suele ser una persona muy atractiva para el mercado laboral y, por tanto, los padres no lo mandan. Pero conforme ya llega a secundaria, ahí sí es más atractivo y entonces los padres se enfrentan ahí a la decisión. Entonces, quizás podríamos pensar en pagos diferenciados en el caso de Juntos en función de la edad del niño, si está en primaria, si está en secundaria, ¿no es cierto? O, por ejemplo, ocurre que existen zonas particulares. Leda, por ejemplo, hablabas, ¿no es cierto?, de estas zonas, por ejemplo, de minería informal. O te podría hablar del Brian, ¿no es cierto?, en donde probablemente el pago de Juntos es muy poco comparado con lo que ese niño puede sacar, ¿no es cierto?, si se dedica a la minería o si se dedica a la producción de cocaína. Entonces, quizás podríamos pensar en alternativas, ¿no?, pagos diferenciados para zonas de ese tipo para poder compensar y lograr que los chicos se queden en la escuela, ¿no?, y no trabajen. Tengo una pregunta y después tengo un comentario. Ojalá, ¿este estudio es a nivel nacional o se están enfocados en Lima? No, es a nivel nacional. Es a nivel nacional. No, no, digamos, tenemos, es una parte que está en zonas urbanas, otra parte en zonas rurales. En la parte rural, la parte rural es muy importante porque el 56% de los niños reportan, según el INEI, tener algún tipo de trabajo infantil. Entonces, en estos casos en zonas rurales estamos en Cusco y Arequipa y lo que estamos intentando hacer es entender cómo esta información adicional puede complementar, ¿no es cierto?, la entrega de Juntos, que es básicamente rural. Una de las razones por las cuales pregunto es porque en mi trabajo una de las cosas que hemos visto es la continuada tasa de migración del campo a la ciudad, por decirlo así, ¿bien? Y uno de los temas que tenemos es que en el caso de muchas de las niñas o de las mujeres que han llegado como niñas existe un problema muy grande en torno al acceso a servicios de educación, ¿no?, de la escuela, de poder asistir a la escuela o asistir a una escuela adecuada. Entonces, lo que está sucediendo en muchos casos, en la mayor parte de los casos, los padres las envían de una manera esperanzado pensando que en Lima van a poder conseguir una mejor educación. Lo que encontramos es que al final no suele ser eso el caso porque efectivamente la expectativa es vas a trabajar como una especie de trueque, vas a trabajar y a cambio de eso te van a dar educación. Lo que termina pasando es que la niña termina trabajando, está sobreexplotada, en qué horas va a estudiar, estudiar bien, recibir una buena educación y lo que terminamos viendo es una suerte de puerta giratoria, ¿no? Así es que dado ese conocimiento también lo que yo añadiría, además de lo que ha dicho Valdo que me parece importante, es que también hay que ver un esfuerzo de parte del Estado, ¿no?, en torno a realmente terminar este proceso de descentralización en el cual nos encontramos hace más de 20 años, ¿no?, dentro del cual es importante que en las diferentes partes del país se encuentren estos servicios, se encuentren escuelas y servicios de salud, por ejemplo, adecuados donde realmente puedan asistir plenamente y no se sientan los padres de familia con la necesidad de tener que enviar a sus hijos. Mira, es un buen punto que tocas, porque una cosa que la gente no se imagina es que, ¿tú sabes dónde es que ocurre un hipo, por ejemplo, en la deserción escolar en el Perú, en zonas rurales? En el tránsito de primaria a secundaria, básicamente porque hay oferta educativa de escuelas primarias, pero las de secundaria son mucho más limitadas en zonas rurales. Y entonces el gran problema ahí es, oye, ¿qué podemos hacer, no?, ¿qué hacemos con este chico? Porque ya incluso, y sobre todo en zonas muy alejadas, ya tiene una implicancia a mandar a la secundaria incluso de seguridad. Y es tan serio el tema este que el Ministerio de Educación había decidido, había armado un plan en donde se entregaran bicicletas para poder intentar acercar a los chicos a la escuela, porque básicamente la escuela, como tú dices, está muy alejada. Es verdad, es un problema muy serio. Leda, tú nos comentabas antes de iniciar el Facebook Live sobre una investigación sobre la trata del trabajo doméstico, se alejada y la parezca de juntarnos un poco al respecto. Sí, bueno, hice alusión a ese estudio cuando primero comenté, esto es un estudio que llevamos a cabo en conjunto con la casa de Panchita. Y la idea detrás del estudio era que dentro de nuestra investigación, ya bien con trabajadoras domésticas, trabajadores del hogar, adulta, sabíamos por nuestra investigación cualitativa que había algunos casos que pudieran constituir trata. Ahora, trata en términos legales es un concepto algo complejo, lo voy a tratar de explicar muy rápidamente de manera no tan compleja, pero básicamente hay tres componentes, ¿no? La idea de la retención de esa persona, sí, la retención de esa persona y después el traslado y después su recepción en el sitio donde va a estar. Lo que hemos encontrado es que en el caso de las personas que llegaron a Lima, muy jóvenes, de niños o de adolescentes, en esos casos lo único que tiene que estar presente es un adulto, un tercero que tenga intención de explotarlo, ¿no es cierto? Y no tienen que cumplir con todas las otras pautas, digamos, que aplicarían a un adulto. Hemos encontrado eso en la mayor parte de las personas que hemos entrevistado, que de alguna manera así ellas no sintieran en el momento de su llegada a Lima que habían sido traídas a la fuerza, igual como la finalidad de su traída a Lima fue para un trabajo, un trabajo que terminó siendo, dado nuestro estudio, en casi el 100% de los casos explotado, sí constituye trata. El propósito de este estudio no es de señalar a padres de familia que en un acto de muchas veces desesperación mandan a sus hijos a trabajar a muy joven edad, pero de poner el tema sobre la mesa y poder hablarlo y desinvisibilizarlo, si podemos decirlo de esa manera, ¿no? Podemos sacarlo de la oscuridad y poder contar que esto está sucediendo, que es una práctica que no quedó atrás en el siglo XX, sino es una práctica que está vigente en el siglo XXI y más bien, como veníamos conversando con Osvaldo, qué tipos de intervenciones tendríamos que llevar a cabo para comenzar a, en primer lugar, en primer lugar, concientizar sobre el tema, porque es una cosa que yo comentaba antes de comenzar la entrevista y al inicio, que es que todavía esta idea es que la niña viene a ayudar y no se considera propiamente trabajo. Entonces hay una primera línea de concientización que hay que hacer, que es esto es trabajo y esto es un trabajo que le puede rendir en su desempeño escolar y de hecho sabemos que sí lo hace. Y luego también abrir el tema para también tener una discusión más amplia sobre qué servicios están disponibles para toda la ciudadanía peruana en todas partes del territorio nacional, ¿no? Hay una cosa que es muy importante que Lea mencionas, ¿no? Que es este, cómo hacer para que no sea invisible, ¿no? Yo recuerdo que había, la OIT tiene unas mediciones de este tipo de cosas, de tratas, etcétera, y recuerdo que en algún momento el Ministerio de Trabajo estaba interesado en poder medir esto, hacer una encuesta, digamos, para poder tener algún nivel, la aproximación de cuál era el problema en el Perú, la magnitud del problema en el Perú. Y recuerdo que incluso se llegó a avanzar con metodologías, ¿no? Muy semejantes a la OIT, con un cuestionario, pero no estoy seguro si se llegó a aplicar. Mi impresión es que no. Y creo que podría ser importante, ¿no? Como para poder tener una idea más clara de cuál es la magnitud del problema y dónde se ubica, ¿no? En qué áreas, este... Tenemos varios comentarios de personas que nos siguen a través de Facebook institucional de la Universidad del Pacífico. Y Ana Narváez comentó, yo provengo de una comunidad indígena y lo que hacen no es de todo cierto. Yo ayudaba a mis padres. Todos en la comunidad tenemos roles de acuerdo a nuestra edad. El trabajo es malo cuando existen personas que se aprovechan de ella. Mis padres no hacían eso. Simplemente me estaban educando conforme a los principios de la comunidad. ¿Qué opinan del trabajo agrícola? Creo que estamos hablando ahí de una categoría diferente. También esto es una práctica que no solo existe en el Perú y existe en diferentes partes del mundo andino, en otras comunidades campestres. O sea, es diferente. O sea, de lo que yo estoy hablando puntualmente es de niñas principalmente, algunos niños, pero niñas principalmente trasladadas a otro sitio sin conocimiento propio de las condiciones en las cuales trabaja. Una cosa... O sea, yo creo que la mayor parte de las personas adultas pueden hablar de trabajar... O sea, sin ser personas que han crecido en el mundo rural. En el mundo urbano los niños ayudan en la casa, tienen diferentes quehaceres. Eso es otra cosa bajo la supervisión de la mamá y el papá, dentro de un ambiente seguro y no explotador. Lo que estamos hablando aquí es una situación que incluso las intenciones, a lo mejor no son de ello al inicio, a lo mejor son intenciones de supervivencia, de ver cómo la niña puede salir adelante, poder tener la oportunidad de ir al colegio. Lo que estamos encontrando es que muchas veces eso no suele suceder. Lo que suele suceder es una situación donde la niña está encerrada, donde la niña no termina yendo al colegio o va al colegio y peor, tiene deserción, sale del colegio y es maltratada o está expuesta a una situación de acoso sexual o violación, porque hemos visto esos casos también. Entonces creo que hay que marcar la diferencia. No estamos hablando de la misma cosa. Esto se reconoce, está reconocido en diferentes partes del mundo, como una cosa que incluso en ciertas situaciones puede inclusive ser algo positivo. Sí, no, y solo para comentarlo, todos tenemos, o sea, es bueno que los niños, conforme vayan creciendo, tengan obligaciones domésticas, ¿no es cierto?, que les generen ciertas ideas de responsabilidad, etcétera. Eso estamos todos de acuerdo. El tema aquí es cuando la cantidad de horas o el nivel de trabajo o la intensidad es tal que evidentemente dificulta que los niños tengan, o que hagan los niños lo que tienen que hacer, que es estudiar y un desarrollo pleno, ¿no?, de tiempo de esparcimiento, ¿no? Lo otro, ¿no?, es tan es así que incluso hay zonas en donde, digamos, el calendario académico-escolar está confeccionado de tal manera que en la época de cosecha, que es donde más se necesita el trabajo de toda la comunidad y de todos los miembros del hogar, están libres los niños. Entonces, digamos, eso, ¿no?, eso es otra cosa, ¿no? Pero bueno, gracias por el comentario. Ya para finalizar, quería pedirle sus comentarios finales con respecto a cómo luchar contra el trabajo infantil. La lucha implica el aporte de los diferentes actores de la sociedad, ¿no?, el Estado, la empresa, nosotros mismos. ¿Cuál es la acción que debería tomar cada uno? Elijan tal vez alguno, el Estado, nosotros, la empresa. ¿Cómo lo vemos ustedes? Yo vuelvo a lo básico, creo que hay que hablar de este tema, creo que tiene que estar sobre la mesa. Desde el Estado, me parece que el Estado tiene un rol importantísimo en torno a la protección de niñas y niños. Parte de esa protección implica buenos servicios escolares, de salud, que estén cerca de su casa, que los niños o sus padres no los tengan que desplazar a otro sitio. Es algo a lo cual señalaba Osvaldo hace un segundo, que es contabilizar propiamente quienes son, dónde están, el problema. Desde el sector privado, creo que seguramente hay sociedades que se pueden hacer con el sector público y con la sociedad civil para seguir difundiendo información sobre este tema. Y bueno, y sobre los padres de familia, que ciertamente, por lo menos en mi investigación, una cosa que es clara, es que no hay mejor defensor de los niños que sus propios padres. Y siempre y cuando los padres también tengan acceso a la información. O sea, y saber cuáles son los trabajos que realmente presentan un peligro para los niños. Como comentábamos antes, hay trabajos que son trabajos de hogar, entre familia, entre hermanos, pero hay otros trabajos que realmente presentan un peligro para los niños y un peligro para su futuro y su desarrollo emocional y físico, ¿no? Sí, mira, yo en mi caso particular, yo creo que cuando estábamos en esta investigación y encuestábamos a los padres, ellos se sentían muy agradecidos de que les demos esta información porque sentían de que, claro, que habían estado cometiendo errores y que, bueno, que podían resolverlas. O sea, estaban muy agradecidos. Como Lea dice, los padres son la primera pieza. Lo segundo es en el Estado, ¿no? Es decir, pensando un poquito fuera de la caja, ¿no? Bueno, ¿cuánto cuesta entregar información, por ejemplo? Pues no cuesta nada, es muy, muy barato, ¿no? Son medidas muy baratas que pueden ser muy, muy efectivas. También hay que pensar, por ejemplo, que la realidad no es igual en todos lados. Entonces tienes que empezar a pensar en políticas públicas un poco diferenciadas en función de las realidades que se tienen, ¿no? En las zonas cercanas a la minería informal, como mencionaba, o la de Braem, es evidente que ahí hay un caldo de cultivo enorme para que los niños vayan al, digamos, al trabajo, ¿no? Para que haya un aumento del trabajo infantil. Y yo creo que el sector privado tiene un rol fundamental en todo esto, ¿no? Ahí necesitamos concientizarnos mucho más, ¿no es cierto? O sea, todo lo que cuenta Lea, si bien de alguna manera es invisible la sobreexplotación, en el fondo es muy visible y todos sabemos que es una práctica relativamente común. Y entonces, ¿en qué medida concientizarnos de este problema podría ayudarnos a reducir ese tipo de cosas? Entonces, yo creo que todos podemos jugar un poco. Bueno, y la academia, pues, tenemos la obligación, ¿no es cierto?, de hacer investigación rigurosa mostrando estos temas, ¿no? Así que yo creo que cada uno tiene un rol fundamental y la idea es trabajar y trabajar de manera conjunta. Muchas gracias Osvaldo, muchas gracias Lea. No, muchas gracias por la invitación. Hemos estado conversando entonces con los profesores de la Universidad del Pacífico, Leda Pérez y Osvaldo Molina, sobre la problemática del trabajo infantil. Con nosotros hasta otro mesope la próxima semana. Chao.